Bien, bastante bien, venimos de menos a más Cada día los trabajos pues un poco más fuertes Pero bien, el grupo respondiendo Los chicos nuevos adaptándose la verdad bastante rápido Bien, los trabajos la verdad que bastante bien ¿Cómo afrontar este torneo de Copa Libertadores? Un torneo que quizás Melgar no se le presentaba hace mucho tiempo, ¿no? Sí, la verdad que va a ser un torneo duro El grupo que nos ha tocado es un grupo duro Hay dos favoritos como Minero y Colo Colo Así es que intentaremos nosotros hacer un buen trabajo en la pretemporada Un buen trabajo físico que nos permita competir por tentar la posibilidad de pasar Igual nosotros sabemos que en la cancha la situación puede ser otra Se fueron jugadores importantes en la obtención del título 2015 Pero han llegado también jugadores que resaltaron en el último torneo A este Melgarro versión 2016 Sí, han llegado chicos nuevos, chicos extranjeros Han llegado chicos del torneo local también En sí, adaptarse a la idea de Juan a veces cuesta un poco Pero si prestan atención seguramente la adaptación va a ser más rápida Igual los compañeros creo que los están apoyando Los estamos apoyando bastante para que se adapten bien y lo más rápido Que es lo que necesitamos, pues estar todos en la misma centranía, ¿no? Visitan Cajamarca en la primera fecha del torneo peruano ¿Una plaza complicada? Sí, todas las plazas son complicadas El UTC la verdad que terminó bien el año Mejoró mucho con el profe Raffo Ha contratado pues jugadores también La cancha es una cancha complicada Pero en sí va a ser un partido duro, bonito Vamos a empezar el año jugando visitas Así es que esperemos que nos vaya bien, ¿no? El saludo para el chocherita, Álvar Chimbó Que siempre pues está en contacto contigo Y deseando también lo mejor para Melgarro Nada, mandar un saludo a Lalo, a todos ustedes A todo el programa Desearles lo mejor, que tengan un gran año Y nada, esperar pues que Que las cosas de fútbol peruano vayan mejorando poco a poco Y que la selección pues nos pueda dar las ideas Todo este año, ¿no? Gracias y gracias Gracias